Música Pues a veces sueño que voy en un cerro y que voy subiendo y que no avanzo. Parece que alguien me corretea y corro y corro, pero no avanzo. Como que mi fuerza no es la suficiente para poder, digamos, avanzar. Música Jalcomulco en aquel tiempo era muy chiquito, se componía como de unas 250 casas. A medida del tiempo fue creciendo. Música Y nosotros solamente nuestra diversión era salir a las calles a jugar la arena. Música Mi lugar donde viví con mis papás era por el parque. A lo mejor del parque al río hacía yo como unos 20 minutos, me imagino. Antes todo lo hacíamos con más amor porque tenías que ir al río a traer tu agua para bañarte o para lavar los trastes. Ropa pues todo al río íbamos a lavar. Por eso desde muy chiquita nos enseñaban a trabajar. Porque algo que te cuesta lo cuidas y algo que no te cuesta no lo cuidas. Antes este río es chiquito, antes era grandísimo, ancho y con un volumen enorme. Pero ahorita ya bajó bastante a través del tiempo porque no sabemos cuidar el agua. Tiran basura, tiran cuantas cosas al río y eso lo contamina. Porque todos disfrutamos de una naturaleza bonita cuando cuidamos entre todos. Nos unimos a cuidar lo poquito que queda de nuestra naturaleza. Yo pienso que es lo mismo, porque no, porque él es hombre. Le voy a decir, no, tú no tienes derecho a cuidar, tú quédate como estás. No, porque todos lo disfrutamos, hombre y mujer. Así vamos a tratar de ayudar a que las presas ya no se hagan, para que un manantial siga como está. Porque luego quieren sacar, ya ve que la luz la hacen de agua, quieren sacar la luz. Y pues, ¿qué hacen? Disminuir el manantial. Lo mismo aquí, si pusieran la presa, pues el río a lo mejor se nos secaría. A mí me gustaría que aprendieran los jóvenes, tanto chamacos como chamacas. Que aprendieran porque, pues nosotros ya digamos, ya estamos a más de media edad de años. Ya cuando uno pasa a la tercera edad, como que ya no. Porque tanto trabajo también hace daño. Hay que despejar tantito nuestra mente. O si te invitan a una fiesta, pues acudir para distraer tu memoria. Que para que tu mente descanse bien y que duermas bien, que necesitas soñar. Bienvenido. Tres, lo eh. Tres, tres, lujo. Tres, tres. Gracias por ver el video.